Mala Dijo haber un beso Querido llamarte a ti Pa' nunca olvidarte El deseo que nos llama Hacerte un poquito na' más Hacerte un poquito na' más Hacerte un poquito na' más Gíganame Hacerte un poquito na' más Hacerte un poquito na' más Hacerte un poquito na' más Se te yé Eternamente quiero amar Amarte, parte por parte de tu cuerpo quiero besarte Infinitamente contigo quiero quedarme Tú me prendes la llama con la quiero quemarte Suavecito, lento, no hay prisa de que se acabe Llevo apenas una eternidad pa' que esto pase De la sombra solo tu amor puede sacarme Mi alma está locura, solo tú puedes salvarme Entonces, solo dime cuándo y dónde Si quieres pensamos aquí Te juro no te va a repetir Mi baby, entonces Solo dime cuándo y dónde Si quieres pensamos aquí Te juro no te va a repetir Mi baby Hacé que te un poquito na' más Hacé que te un poquito na' más Mi baby Solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Hacé que te un poquito na' más Hacé que te un poquito na' más Mi baby Solo un poquito na' más 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 Hacé que te un poquito na' más Hacé que te un poquito na' más Hacé que te un poquito na' más M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Gracias por ver el video.